¡Tope! Sí, sí, no se borra nunca No, no, no tiene que ver Mira, ya se ha sacado hater, mis colegas Están a tope, tío El enemigo ha tomado alfa HATR aliado en camino Sí, tío, maybe Tomamos C Tomamos C Tomamos A Ola de calor lista Vale, ya tengo la ola de calor 5-0, venga, aquí puede caer, tío Es que chunguillo, pistola que era sonado, eh Voy a dejar un C4 ahí Donde reaparecen Ya me he sacado el Vsat Venga, va Esto va bien, tío HATR desplegado Tengo que liarla aquí por cojones Tomamos Bravo Tomamos Bravo Ahí está Nada, llevo 10, maybe Venga, va Que iba a caer con el Nebadeta aquí en el grupo, coño Claro que sí, joder Vale, ya me he entrado Perfecto, tío Ahí está, eso para mí Me lo pido Tiro lejano Es que me aburre un poco ir tanto a arma Y con la pistola juegas de otra manera Es otro rollo, tío Te mueves de otra manera No te la puedes jugar tanto Tienes que ir con cabeza, tío Es otro mundo Madre Me voy de ahí Bueno, me la juego, tío Si tengo la ola de calor Oh, mi compañero Qué grande es, tío Qué salvada me ha pegado Joder, estoy saturado, tío Qué implacable, tío Llego borracha de Bintenebi Guau, 22-0 voy Toma, cabrones Se han quedado tres otra vez Tímulo de SAT 23-0 Uh, qué tiro lejano, chaval Qué robo le he hecho 24, ven 24-0 Me faltan seis Tío brutal ahora mismo, tío Estoy en un momento crítico A ver si se une Este es para mí, cabrones No me lo robéis Estoy todo el rato Andando de punta a punta al mapa Toma, nuclear a pistola, Nevi Con la secundaria, tío Con dos cojones Ahí sí puedo seguir la racha Toma, moste Toma, moste Ha muerto UAV aliado en camino HAT realice HAT realice HAT realice UAV de respuesta aliado UAV en camino Se han comido, tío Y Muy difícil, tío Moverse Con este arma Fácil Se acerca un UAV de respuesta aliado UAV en camino Se acerca un UAV de respuesta aliado Perdemos alfa HATR desplegado Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora A ver, a ver UAV en camino Unidad de asalto a partir Este está muy nervioso, cabrón Vale, vale, vale ¿Cómo pillan? Nevao ¿Cómo han pillado, chaval? 39-0 ARK-5 Nevi Bueno, bueno Ya tenemos nuclear a la pistola Gachita 39 Toda arma Así que nada Chaval Me queda a gusto Todo el CDP está odioso Tacom, se acabó la fiesta Necesito otro destino Estas mejoras No tenía ninguna posibilidad A tomar destino Pichas, mata, mata oscuro Rueda, busca normal Tío Lo mío El V2 El V2, el V2 El V2, el V2, el V2, el V2, el V2, el V2, el V2 Vitio Oh, que me la saco Cojones, tío, ¿qué está pasando aquí? Madre mía, chavales Partida para el canal Llevo 20 Y llevamos 60 bajas Estoy conmocionados a todos, tío Rueda, te veo por debajo Hostia puta, tío Madre mía, loco Que me estoy hinchando Brutal, brutal, chavales En Redwood, ojo, eh Otro núcleo Fuera Un poquito Estoy rodeado Estoy a una, estoy a una, hermano Estoy a una Loool Son enfermos, ¿verdad? ¡No! ¡A una! ¡A una! 42-5 que voy, tío 5.000 puntazos en duelo por equipos, hermano Que estoy con el King Que lleva 30 bajas, tío ¡No, tío! ¡Qué bajón! Mira, y ahora me hago una triple, tío Me cago en la puta Y ahora me hago una puta triple, hermano Venga, a ver si he llegado a las 50 bajas Buenas s recalculadas Su Ä Tod Buenas C ahead Y Me La